Ahora voy a venir con Polayo La revelación de un sueño Que presenciaba un caballo Que ahorita sería un misterio Porque el amanece grave El día que muera ese niño Que dara de lucha el valle Entonces pienso que es una canción Bien hermosa Sé que recordamos mucho ese mensaje